En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Jennifer se encuentra hospitalizada luego del fuerte dolor de estómago que le dio. Además vemos que se encuentra con Sara y esta al parecer le pregunta por el bebé, pero ¿será que esta perdió al niño? Además también estaremos viendo que Marijó le estaría diciendo a Leonardo que Roberta maltrata mucho a Nicolás y que le habla muy mal, además de que muchas veces lo deja sin ir a la escuela. Pero ¿qué crees tú que hará Leonardo con esta información? Y por otro lado vemos que Roberta le estaría diciendo a Victoria de que Emilia era una desgraciada y que está muy bueno que esté en su tumba. Pero ¿será que esto lo hace Roberta para provocar a Victoria y delate su verdadera identidad? Ya que esta sospecha de que ella en realidad es Emilia y que no murió la vez aquella en el manicomio. Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas.